¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Barrientos y soy trompetista de la Agrupación Sinfónica de Morón. Y les quería contar algunas otras cosas acerca de la trompeta. Cuando hacemos conciertos didácticos, muchos chicos y algunos adultos también, nos preguntan, ¿pero ustedes cómo hacen para hacer sonidos con solamente tres botones? Y yo les respondo, no son botones, se llaman llaves o pistones. Y la trompeta tiene siete posiciones distintas. Por ejemplo, la primera es al aire, la segunda posición es así, tercera posición, cuarta, quinta, sexta y séptima. Así que vamos a partir de un sonido fundamental, por ejemplo, en la primera posición y después van a aparecer otros sonidos secundarios que se llaman armónicos porque tienen una consonancia con ese sonido fundamental. Vamos a escuchar. De la misma manera, en la segunda posición Tercera Ahora, uno se puede preguntar, ¿cómo hacemos para que en la misma posición suenen distintos sonidos? Bueno, eso depende de varios factores. En primer lugar, tendríamos que hablar de la presión del aire. A mayor presión del aire, Corre más rápido el aire por el instrumento y eso hace que el sonido sea más agudo. En segundo lugar, también tenemos que pensar en esta parte del labio que yo la llamo centro sonoro. En los sonidos más graves el diámetro va a ser más grande y a medida que vamos subiendo hacia los sonidos agudos va a ser más pequeño, más chiquito. En tercer lugar de la misma forma que cuando silbamos cuando tocamos la tropeta también la lengua participa haciendo unos movimientos modificando el paso del aire en un aire más ancho digamos, o más finito y eso determina también que los sonidos sean distintos. En cuarto lugar la garganta también hace lo suyo alguna modificación hace buscando las diferentes alturas de los sonidos. Fíjense si yo pongo unos dedos acá sobre la garganta suavemente puedo notar algunos movimientos algo está pasando acá adentro también algo parecido sucede cuando tocamos con la tropeta. Por lo tanto venimos hablando de varias cosas en primer lugar presión y velocidad del aire eso hace que los sonidos sean distintos en segundo lugar también el diámetro del centro sonoro más grande o más chiquito más agudo cuando son más chiquitos y en tercer lugar la lengua que hace sus movimientos y en cuarto lugar la garganta que también modifica algo para hacer los distintos sonidos. Por lo tanto todo esto de lo que venimos hablando es lo que el cuerpo va aprendiendo a medida que va practicando y a medida que va pasando el tiempo y ya después lo hacemos naturalmente ni siquiera tenemos que pensarlo así que tranquilos y a disfrutar de tocar la trompeta. Como ya sabemos la trompeta es un instrumento muy antiguo ya en la época de los faraones en Egipto existían y también hay un registro en la Biblia en el tiempo de Moisés cuando Dios le manda a construir dos trompetas de plata que servían se iban a utilizar para hacer anuncios importantes y en todas las fiestas del pueblo. Muy bien el tiempo fue pasando y así llegamos a la trompeta actual y con esta trompeta se pueden hacer todos los estilos de música. Por ejemplo vamos a escuchar cómo suena una música barroca con esta trompeta vamos a escuchar una parte del rondó de Mouret con esta trompeta con esta trompeta con esta trompeta con esta trompeta y dulce antiguo en el ritmo entre给ando y en el ritmo con esta trompeta con esta trompeta con esta trompeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!